Salzburg, hotel y spa, ubicado en Flutillara a orillas del majestuoso lago Yanquibu, con vista a volcanes y rodeado de hermosos jardines, nos ofrece un lugar ideal para que usted y su familia disfruten de toda la belleza y tranquilidad del sur. Contamos con un completo spa, restaurante, bungalows y cabañas equipadas, y una sala de eventos con todo lo necesario para sorprender a sus invitados. Además podrá degustar nuestra cerveza artesanal Salzburg de calidad superior. Hotel Salzburg, en las puertas de la Patagonia Esplena, un lugar ideal para un destino soñado.